Por ser como eres melosa Por ser siempre tan alegre Por esa forma de sonreír Me contagias con tu alegría Soy feliz sabiéndote mía Me contagias con tu alegría Soy feliz sabiéndote mía Por el color de tu piel, por tu cuerpo tan hermoso Por tu mirada y serás lo agrado que te quiera Por el color de tu piel, por tu rostro tan bonito Por vestir tan femenina, por eso tú me dominas Por esos labios sensuales Por esos besos tan dulces Que a cada instante me das Yo te quiero cada día más Que a cada instante me das Yo te quiero cada día más Por tu perfume y tu aliento Por tus caricias tan tiernas Con esas manos de seda Que colorcito tienes Para dominas Para dominas Por el color de tu piel, por tu cuerpo tan hermoso Por tu mirada y serás lo agrado que te quiera Por el color de tu piel, por tu rostro tan bonito Por tu mirada y serás lo agrado que te quiera Por tu mirada y serás lo agrado que te quiera Por eso tú me dominas Por tu mirada y serás lo agrado que te quiera Por tu mirada y serás lo agrado que te quiera Gracias por ver el video.